Hola, me llamo Mia y hoy voy a dar una presentación sobre el indigenismo en Latinoamérica y en particular en Perú. Comenzaré definiendo qué es el indigenismo para dar contexto a la presentación. El indigenismo es una ideología cultural y política que intentó defender las injusticias a las que se enfrentaban los pueblos indígenas. El indigenismo era a menudo liderado por mestizos de élite que solo se colocaban a una facada para promover sus propias agendas. Los indígenas de Latinoamérica comenzaron a enfrentar injusticias de los europeos que llegaron a su tierra en el siglo XV. Por ejemplo, en México, la llegada de los europeos causó la caída de los aztecos. Otro ejemplo se puede ver con el tiempo en la pérdida de tierras del pueblo Mapuche como acabamos de aprender en clase. Como hemos aprendido en clase, muchos indígenas fueron sacados por la fuerza de la tierra y a menudo atorforados y asesinados en el proceso. Ayunque el indigenismo puede ser visto en toda Latinoamérica, puede ser visto más fuertemente en México y Perú. En México, los movimientos del indigenismo comenzaron a aparecer después de la Revolución Mexicana. Tras la Revolución, la nueva legislación buscaba ayudar a los indígenas y campesinos de México trabajando en temas de subdesarrollo, limitación del acceso a la tierra y explotación. Sin embargo, a medida que el movimiento avanzaba, reveló lo que se convirtió en una crítica muy común de los movimientos del indigenismo. Los funcionarios y líderes mexicanos querían asimilar a los indios a la cultura mexicana en lugar de celebrar su identidad e incorporar su identidad existente al gobierno. Los indígenas de Perú se enfrentaron a una opresión similar a la de los indígenas de México. En Perú, el movimiento intelectual del indigenismo comenzó en los años 20 a través de escritores que buscaron celebrar los logros de los pueblos indígenas. El líder del Perú en aquel momento, la guía, no se sabía en unificar al Perú permitiendo que los ricos blancos permanecerían separados de los indios oprimidos. La guía recibió críticas por cómo explotaba a los indígenas mientras afirmaba ofrecer reforma india, aunque esas plataformas no ayudaban realmente a la situación. Uno de los críticos de la guía fue José María Tegui, quien desempeñó un papel fundamental en el movimiento indigenismo en Perú. En 1928, María Tegui escribió siete ensayos interpretados sobre la realidad peruana para no solo mostrar los logros de los incas y utilizarlos como modelo para que el país crezca, sino también para criticar el descuido que el pueblo de élite mostró hacia la opresión de los incas. El segundo ensayo, titulado El problema de los indios, explica también cómo los problemas que enfrentaban las indígenas se derivaban de los sistemas de propiedad de la tierra en Perú que no eran justos para las indígenas. María Tegui era conocida como la fundadora del socialismo peruana. Sin embargo, su visión del socialismo no se basara en la teoría marxista, sino más bien en las estructuras sociales que los incas tenían antes de su conquista. Otro líder importante en el movimiento indigenismo en Perú fue Víctor Raúl Aya de la Torra. Fue el fundador de la Agenda Popular de la Revolución Americana y trató de unir a los indígenas con los trabajadores de la ciudad y la clase media. Este grupo, formado en 1924, era anticapitalista y antiimperialista, que también criticaba al régimen de Luguía. Aya, a través de la escritura, mostró los logros hechos por el pueblo inca social, político y económico. Hizo también el equilibrio de su argumento en orgullo por el pueblo inca y luego mostrar lo injusta que era su opresión. La tercera figura muy influente en el movimiento indigenismo del que voy a hablar es Ciro Alegría. En 1941, escribió El mundo es antro y ajeno, que se puede encontrar en el módulo sobre Canvis. Ayunque la obra es ficción, cuenta el cuento de los indios rurales que la tierra es sacada por la misma élite que los oprime. Todos se tornan en el pueblo remi y finalmente se les deja sin más opción que dejar su tierra. Después de reconstruir una nueva comunidad y finalmente encontrar felicidad de nuevo, más gente blanco y de élite vienen a tomar su tierra. Esta vez, deciden luchar para defenderse porque el mundo es ancho, lo que significa podrían irse de nuevo, pero también es ajeno y así que lo mismo podría suceder de nuevo. La historia da un relato muy honesto y detallado de la opresión y injusticias que el pueblo rumi enfrentó. El documento sobre Canvis no es la historia en sí, sino el porlogo de esta historia. Explica muchos aspectos diferentes del indigenismo y también algunos de los otros actores que acabo de mencionar. Una cita que realmente se destacó del prólogo está, En efecto, mientras el indigenismo pone en juego condicionalmente de una sociedad urbana definida por el subdesarrollo y la dependencia de su estructura capitalista y se realiza como actividad de las clases medias, La realidad indígena, su referencia, obedece a determinaciones de una sociedad rural que hasta hace muy poco repetida categorías feudales o semifudales y se configura socialmente como una teñaz y sangrienta lucha entre terratenientes y campesinos. La importancia de esta cita radica en cómo reconocer dónde están las raíces del problema. Esta cita muestra interpretaciones erróneas de la dinámica entre la élite y los pueblos indígenas, pero vuelve a los problemas del sistema de propiedad de tierras y por cuánto tiempo ha ocurrido este problema. En las primeras décadas del siglo XX, el indigenismo en Bolivia fue descrito en gran medida como ambiviolante. Muchos escritores famosos de la época, como Alcides Arcuedas, criticaban tanto a los indios como a la élite gobernante. Algunos sospecan que esta ambivalencia se debe a cómo los indígenas en Bolivia estaban bien organizados y movilizados, por lo que la élite en general solo trató de eliminar el activismo indigenismo. Con el paso del tiempo, después de la guerra del Chaco contra Paraguay y a principios de los años 40, las ideas indígenas estaban empezando a ser incorporadas en la agenda política moderna. El movimiento indigenismo nunca se convirtió en su propio partido político, sino que fue un lengaje político que muchas personas diversas trataron de implementar. Esa implementación fue un proceso continuo ya que Bolivia eligió su primer presidente indígena en 2006. El indigenismo en Brasil era muy diferente de cualquiera de los otros países. En 1910, Brasil formó una agencia estatal para proteger a los pueblos indígenas que ahora se conoce como la Protección del Servicio Indígena. En general, el movimiento indigenismo en Brasil se centró en la protección de los pueblos indígenas y sus tierras. Su cultura era una gran fuente de orgullo para el país y, por lo tanto, a pesar de que el porcentaje de población indígena era bajo en comparación con otros países, se los consideraba un símbolo de la nacionalidad para el país. Más allá de los líderes y escritores que he mencionado hasta ahora, hay muchos más artefactos culturales del movimiento indigenismo, incluyendo en el arte. Estas piezas de arte a menudo hacen comentarios sociales sobre los pueblos indígenas que se representan. Por ejemplo, en el cuadro Madre Campesina, de David Siqueiros, se destaca la pobreza y la vulnerabilidad de las mujeres en lugar de cualquiera cosa que tenga que ver con su cultura indígena. Se enfatiza el vínculo entre ella y su bebé, pero la inmensidad que la rodea puede ser un símbolo de la falta de apoyo que tenían los indígenas como ella. Por otro lado, el alcalde de Indio de Chincheros, de José Sabogal, es una pintura del tiempo del indigenismo que tiene un mensaje muy diferente. Esta pintura de un alcalde del pueblo indígena, Chincheros, muestra la belleza en su cultura y tradiciones, y hay tal detalle en aspectos como el payo de gobierno que revela artefactos asombrosos de su cultura. La poderosa posición en la que el hombre está pintando es una conexión con los líderes incas pasadas y el poder que tenían antes de que los españoles colonizaran el área del Perú. Los colores vibrantes en la pintura traen aún más poder al hombre, llamando la atención hacia él. Por último, el Día de las Flores, de Diego Rivera, es otra pieza de arte muy influente del movimiento indigenismo. La pintura presenta a una mujer indígena vendiendo flores que lleva a su espalda. Primero, las flores enfatizan la importancia de la naturaleza. Luego, hay simbolismo en la correa de la canasta que delinea la forma de una cruz. Esta referencia religiosa revela el mensaje de cómo la mujer indígena está llevando una cara tan pesada, no solo físicamente, también lleva consigo la opresión que enfrenta cada día. Al mirar más allá de la pieza de este poema, también revela otra crítica del movimiento indigenismo, ya que es ciertamente una obra de arte básica del movimiento indigenismo en México. La crítica es que muchas de las obras de arte y escritura del movimiento no provienen de los indígenas. Provienen de personas no indígenas como Diego Rivera, que en realidad no enfrentan esa opresión que enfrentan los pueblos indígenas. En conclusión, el movimiento indigenismo puede verse de muchas maneras diferentes, ya sea la escritura, el arte o las acciones individuales de los líderes. Las indígenas se enfrentarán a muchas injusticias, y aunque la opresión que enfrentarán no puede ser ignorada, estudiar el indigenismo es muy importante para recordar esa opresión. Mientras continuamos el semestre, tener la lente de la perspectiva del movimiento indigenismo puede guiar parte de nuestra lectura. Con eso dicho, tengo algunas preguntas para que todos piensen. Primero, ¿de qué manera crees que el movimiento indigenismo influyó en la escritura de Chihuahua en recado conferencial a los chilenos? En segundo lugar, ¿cuál es tu pintura favorita y puedes encontrar ocho símbolos del movimiento indigenismo que no mencioné? Gracias por su tiempo y puede encontrar mis recursos después de esta página. Gracias. Gracias. Gracias.